Y es momento de hablar del trending topic de las últimas semanas, Gossip Girl Acapulco. Gossip Girl Acapulco no para desde que nos anunciaron oficialmente que es una realidad. La producción voló al puerto de Acapulco para iniciar la filmación donde el talento se prepara fuertemente para cumplir con los requisitos de sus personajes. Esto sucede durante la primera semana de filmación y ya la amamos, ¿no? Gossip Girl Acapulco. Esto apenas empieza.